¿Qué dicen mis duros? ¿Qué dicen mis duras? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción. En el día de hoy tenemos delante de nuestras pantallas, delante de nuestros dispositivos, duro el EP de Natalia Lacunza. Cinco canciones, doce minutos, cincuenta y tres segundos. Un viaje cortito con gatitos de colores que la verdad tengo bastante ganas de escuchar. Y voy un poco con el tiempo en el culo, son las cinco de la tarde, el concierto es en dos horas y poco. O sea que, bueno, no sé cuándo va a empezar, pero bueno, abro un puerto a siete y media tal. Vamos a ir, vamos a asistir. Tengo bastante ganas, la verdad. Natalia es una artista que personalmente siempre lo he dicho, o sea, siempre tengo mi momento Natalia Lacunza a lo largo del año. Y pues se está dilatando bastante este año. Ayer estaba ejerciendo mi labor heterosexual, que sabéis que ejerzo, jugando al FIFA, ¿vale? Pero con, tiene que ser para mí de fondo, lo cual me hacía jugar increíblemente bien y no perdí ningún partido. O sea que, chavales, sabéis que mi misión es pro, o sea, mi evangelio es Natalia Lacunza. Y yo como representante de ser heterosexual, os lo promuevo, ¿sabes? Entonces, en plan, yo estoy encantado y eso, escucharla porque es bastante dura, la verdad. Vamos a hacer una cosilla que es que ha salido ayer un vídeo de una entrevista que hizo con los 40 y es explicando cada canción. Y entonces vamos a escuchar la explicación de Natalia de, pues mira, la de Nunca Llega va por tal, va por cual. Y ya luego escuchamos el tema. Los temas que ya he reaccionado, me los voy a escuchar igual, porque como es cortito, me apetece. O sea, me gusta y me apetece. Estuvo útil en La Resistencia también, bastante buena entrevista. Me hizo bastante gracia ver a Broncano con las gorras. Y nada, si os mola el vinilo o tal o algo de eso, pues tenéis aquí para pillarlo. La camiseta estaba bastante guapa también. Así que nada, mi gente. Vamos a ver los gatitos, vamos a ver cómo se comporta esto. Y ya, vamos pa'lante. El primero es la intro de Duro, que creo que fue el primero que salió. Y vamos pa'lante. Hola, soy Natalia de la Kunza y esto es Duro por Natalia de la Kunza. Claro. Duro es una canción... Hubiese sido raro que estuviese presentando un disco que no es suyo, ¿no? ...que representa la resistencia, que representa todas las cosas que no son tan fáciles dentro de vivir una realidad como es hacer música y tener un proyecto y ser una mujer. Es una canción que representa un poco la lucha interna, que muchas veces son cosas que no se ven puertas para afuera, pero que se viven sin duda. Y además creo que es una canción que habla de mi realidad, pero a la vez creo que puede representar la realidad de mucha otra gente que se dedique a muchas otras cosas. A eso me refiero como en contextos muy diferentes. Pero es una canción que representa como resistencia y fuerza. Pena del pasado. Vale. Vale. Pues vamos a ver. Vamos a escucharlo. Ahora sabiendo esta explicación, pues mira, ya me la escucho con otro Mindset, ¿sabes? Tanto esta como nunca llega, la he quemado muchísimo. O sea, la he escuchado... Bueno, quemado no. O sea, la he sido escuchando y me sigue molando. Pero la he escuchado muchísimo, la verdad. Perdón, pensaba que eran ositos y son gatitos. El gatito rojo es resistencia, por así decirlo. ¡Guau! ¿Cómo me voy a gozar nunca llega en el conci de hoy, eh? No os hacéis una idea. Esta es mi casa, no es ningún palacio. Me encanta. No me quedan letras del abecedario. Ni fuerzas, ni ganas, ni lo imaginario. Bebo del mismo vaso que ensucié y cada segundo empeora. Quiero saber lo que pensaré, luego sobre lo que soy ahora. Me miro de cerca y no me gusta. Ya no sé si se me ha hecho tarde. O si aún estoy a tiempo de salvarme. ¿Qué te mazo? Muy guapo este, eh. Muy guapo, ¿verdad? Te quieres esconder de tu reflejo. Hiding all your tears under the rain fall. Only show your colors when the day's gone. Ya nunca te miras al espejo. Te quieres esconder de tu reflejo. Hiding all your tears under the rain fall. Only show your colors when the day's gone. Ya nunca te miras al espejo. Ya nunca te miras. Ya nunca te miras. Ya nunca te miras. Ya nunca te miras. Es que está bastante bien esta intro, eh. Está bastante bien esta intro de duro. Vale, ahora vamos con PDP. Que es penas del pasado, creo, ¿no? Pena del pasado, sí. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, a partir de las que son nuevas, sí pararemos más en la reacción y tal. Pero bueno, me apetecía escuchar tanto esta como la de nunca llega. La vamos a escuchar y nos la vamos a meter. Por el recto. El pasado es una canción bastante divertida. O sea, bajo mi punto de vista. Pena del pasado es como tú haciéndote así con tu yo misma del pasado y con todas las cosas que has vivido, ¿no? Vale. Es como un poco de... Sé que todo lo que... Reconciliación con tu antiguo yo, ¿no? Me gusta. Me gusta el concepto. ¿Qué ha pasado? En plan, no cambiaría nada. Me encantaría que algunas de las cosas que no han salido bien pudieran acabar bien, pero en cierto modo es como ya no puedo hacer nada por cambiarlo, ¿no? Me gusta este concepto, ¿eh? Este vision board me gusta bastante. En plan, todo lo que ya ha pasado, ya ha pasado y se queda ahí donde tiene que estar. Y ahora estamos en otro momento. Y es como, pues es una canción que habla un poco como de la esperanza de que haya cosas que se puedan solucionar, pero por otro lado también habla del... Bueno, mira. Es lo que hay. La próxima... Bastante bien, ¿eh? Me gusta bastante esta idea. Me gusta bastante esta idea, ¿eh? O sea, me gusta esto bastante, la verdad, porque aunque tú no pilles la idea del tema de primeras, en plan, aunque igual hable de otra cosa totalmente distinta al tema, en verdad el imaginario del tema es este, ¿sabes? Entonces me gusta porque no sé cómo explicarlo, pero PDP, Pedro de los Pedros, Pena del Pasado, Patatas de Patata... Vamos a escucharlo. Este creo que lo ha producido el Drami, creo. Sí, y el PowerRueTort, que también está como ahí metido en todas, si no me equivoco. Ok, vamos con PDP, piri, piri, piri. ¡Ojo! El secreto no lo puedo contar, si se enteran lo querrán repetir, pero es puro, no se puede copiar. Vale, pensaba que esa melodía iba a tirar otra vez para arriba, pero me gusta. Vale, y en verdad está guapo que lo baje. Bien, 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 otro ritmito. Vale, creo que va a ser algo muy variado, va a estar muy guapo, muy guapo. Lo he dicho antes en la reacción del Charlie de Vacaciones de Septiembre, que me gusta muchísimo el formato EP, porque es que es corto, es potente, te mete cinco temas de diferentes géneros, de diferentes rollos, cada uno con un visualizer, cada uno con una idea, me encanta, o sea, me encanta. O sea, todo lo que sea EP es así, como con un imaginario, algo visualmente atractivo, un merchant también así, como, no sé, o sea, creo que le da potencia, o sea, como que es una píldora chiquitita, o sea, a veces te llena más una píldora que un banquete, ¿sabes? En plan, a veces te comes algo chiquitito, tal, te comes un... Tienes hambre, te comes un tal, y dices, perdón, es que estoy a dieta y voy con el hambre aquí y tal, en la cabeza. Pero eso, me refiero, a veces tienes ganas de escuchar algo de una artista, por ejemplo, Natalia, que llevaba sin sacar un proyecto desde el álbum, que fue hace un año, yo creo, no más, yo creo que hace un año justo incluso, del 2022, 9 de junio de 2022, que salió el primer adelanto más o menos por esas fechas, o sea, te saca un... después de Tiene que ser para mí, te saca esto, que no es un álbum, porque tampoco creo que un álbum así, como el de Natalia, el anterior, se pueda hacer en un año, pero te saca esto, que es una píldorita, es un aperitivo, es un paso a palos, pero te llena, te llena porque es variado, es fresquito, tal, tiene eso, su imagen de los gaticos, que está bastante guapa y tal, y no sé, me gusta bastante, la verdad, el formato de P, o sea, estoy muy dentro de eso, y este tema me gusta también. No hay que sacarlo fuera. 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 Qué mono el gatico, eh. Mi gato estaba antes por ahí dando vueltas, hoy ha metido en mi armario. Muchos conocéis a mi gato, otros no, pero bueno. Kilian, el f***ing número uno, el mejor gato de España. Te daría una pistola pa' que dispararas. He escuchado llorar. Ah, bueno, me ha recordado a... 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 A Zahara, de Yuteline. O sea, no tiene nada que ver, simplemente me ha venido esa... Como que al escuchar la melodía sin letra, como que me ha venido eso. Me mueven por igual, amor y rabia. No quieres entender, yo no puedo convencerte. Serías mi mujer, si yo fuera diferente. Ahora debo olvidarte mientras te miro de frente. Y me gustaría tenerte a mi lado. Miles de noches que ya hemos... Wow, me está poniendo todo triste el gato llorando, eh. Aquí ponen hasta sentimental con el gatillo. Pasado. No quiero olvidarme de ese verano. El agua fría, tu pelo... Ese agua fría lo ha hecho distinto, como... Me entienden ahí un falsete chiquitito y ha quedado bien. Ese verano. El agua fría, tu pelo mojado. Pena del pasado ya no me hace daño. Sueño que me caigo de un acantilado. Y antes de caerme, tú me das la mano. Antes de caerme, tú me das la mano. Estas emociones que me están quemando. Se ha encendido el fuego, no puedo pararlo. Que si no me ahogo, no hay otra manera. No dejarlo dentro, hay que sacarlo afuera. Si no, 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 no. Hay que sacarlo afuera. Hay que sacarlo afuera. Hay que sacarlo afuera. Hay que sacarlo afuera. Pidipi, 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 pidipi. Bastante bien, eh. Me ha gustado. Me ha gustado. Sí, señor. Guay. Verdadero. Solo vi el teaser y tenía muy buena pinta, eh. Verdadero tenía muy buena pinta. O sea, Verdadero también era bastante como chicha. En plan, era movidete. Pero no llegaba como al nivel de duro. Era otro tipo de movida. La próxima. La próxima de canción es la próxima. Pero por otro lado también habla. A ver. Bueno, mira. Es lo que hay. La próxima es una canción de romantiqueo absoluto. Me gusta. Amor. Necesario. Es un reggaetoncito así muy bonito. Dios. Reggaeton. No me lo esperaba. Me gusta. Y es una canción que... Sonríe la corchea con este reggaeton. Habla de... Tú sabes que cuando después de una ruptura es como que tú dices yo no voy a poder tener una relación nunca. No estoy hecha para el amor. No estoy hecha para las relaciones interpersonales. Pero de repente llega una persona que irá por ahí, ¿no? En plan, estoy obsoleta, ¿no? En lo romántico. Y de repente llega una persona o llega una experiencia en concreto y dices Uy, quizá... Quizá me queda un poquito de gasolina. O sea, el amor ya está ya diciéndote nivel de carburante bajo para, ve a la Repsol. Ve al Galp. Ve al Cepsa. Pero de repente ves en el GPS que te da te da para llegar al destino y dices ¡Ojo! Que me queda un poco. Igual por intentarlo ...ciencia en concreto y dices Uy, quizá pueda recuperarme de esto. Quizá me pueda volver a enamorar. Pues la próxima va de eso. Nunca Llega es una canción de... Me está molando mucho. O sea, debería de ser obligatorio esto, ¿eh? O sea, me acuerdo me acuerdo que lo dije además en su día que en el disco de Tiene que ser para mí hizo como una cosa con Spotify que si te metías desde... En plan, si escuchabas el disco de Spotify en cada canción te venía como un vídeo suyo como explicando cosillas del tema y tal y eso me moló bastante y fue algo relativamente nuevo aquí en España creo que era de las primeras veces que se hacía. Y esto es que es un formato muy guapo o sea, explicar como cada cosa del tema te metes este vídeo y luego te escuchas el tema y te gitea diferente 100% Vale tenemos elementos que es amor romantiqueo o sea, romantiqueo duro y puro puro y duro perdón al revés con tanto duro lo cambio ahora en los factores no altera el duro reggaetoncito lo cual a mí me hace sonreír y vamos a ver qué tal estamos ahora en el gatito amarillo a ver en cuanto a cromático puede ser mi gato mi gato menos preferido o sea en cuanto a colores la verdad que me enchota bastante el rosa y me enchota bastante el moradito aunque el rojo tiene su carisma también el moradito será el de verdadero ¿no? me imagino vamos a ver la próxima va, este puede ser hit este puede ser exótico este creo también es del drama a ver sí y power return de nuevo voy a pedirle al cielo paciencia que me cuide cuando yo no pueda pase lo que pase tú me quieras sé que encontraremos la manera de hacer del mundo un lugar mejor aliviar todo dolor aunque el camino sea largo una puerta que se abre un fuego en el pecho calor a ver, a ver, a ver un momento un momento voy a pedirle el cielo paciencia que me cuide cuando yo no pueda pase lo que pase tú me quieras sé que encontraremos la manera de hacer del mundo un lugar mejor aliviar todo dolor aunque el camino sea largo una puerta que se abre un fuego en el pecho calor en medio de esta noche de invierno sonando en mi coche todos los recuerdos guardo entre algodones tu voz y tu cuerpo una puerta que se abre un fuego en el pecho calor en medio de esta noche de invierno sonando en mi coche todos los recuerdos guardo entre algodones tu voz y tu cuerpo cumple lo esperado la verdad regotón tranquilito exótico atrevido me gusta esa barra es buena esa barra es bastante buena como si ya no nos hubiésemos visto antes ¿sabes? pero eso ya y la segunda voz de por debajo la primera vez quería besarte quedarme en tu mente hacer un amarre tu piel y mi piel la primera vez pensaba que iba a romper ahí otra vez baby pareció la número 100 ah vale y tú me besaste como así en la última me dejaste pensando en la próxima este patrón es muy bueno eso está escrito demasiado bien eso está muy bien redactado redacción de 10 la verdad o sea si fuese una profesora de lengua y literatura matriculada a honor para Natalia si es la última me dejaste pensando en la próxima no no me no me interesa bien esa parada no no me chula por tu chula por tu culo soy un zombie dejaste pensando en la próxima no no me no me interesa nada complicado de lo pasado yo ya aprendí entre tú y yo todo sale fácil sale fácil no quiero sonar dramática pero esto no es casualidad te tengo que confesar sabía que esto iba a pasar transparente como agua marina no te hace falta la práctica parecía una eterna demora ahora tengo flores una puerta que se abre un fuego en el pecho calor en medio de esta noche me jode que me gusta tanto me jode que me guste tanto sonando en mi coche todos los recuerdos ardo entre algodones tu voz y tu cuerpo a mi me gusta como el contraste entre su voz y la base ¿sabes? plan es raro escuchar un radio de tono así tan pausado tranquilito calmado chilling chile mientras suena la otra os explico mi movida aquí dos personas jugando un pajarito por ahí está gracioso a no es una cometa no es un pajarito vale mi gente que ahora toca antes de verdadero toca nunca llega pues mientras me explica natalia que el formato de lo que me parece a mi parecer uno de los mejores temas que se han sacado este año en este en esta región en este país nunca llega a 05 voy a echar un traguito de agua pues la próxima delante de eso nunca llega es una canción de desesperanza todo lo contrario nunca llega es un tema por eso tenéis que escuchar los discos en orden chavales porque primero te ilusiona y luego que habla de cuando por mucho que intentas conseguir que algo funcione por mucho que vamos le pones ahí toda tu vida toda tu toda tu mente todo tu corazón todo tu tiempo toda tu energía a algo pero simplemente hay cosas que no llegan a salir como como te hubiera gustado y nunca llegas una canción que habla de eso básicamente como de intentar llegar a un lugar y no o intentar que pase algo de una vez y darte cuenta de que no eso a veces es complicado a veces es complicado estoy bastante de acuerdo a veces por mucho que lo intentes por las dos partes a veces incluso en plan que sobre todo suele pasar más que antes de empezar después no en plan de que rompes con alguien en plan se ha acabado hasta aquí luego dais cuenta de que os seguís queriendo tal cual y lo intentáis y lo intentáis y lo intentáis y a veces la mejor forma de querer es dejar ir así que apuntarlo doctor amor me llaman vamos a escuchar nunca llega de verdad uno de los mejores estandos del año o sea he visto antes un un tuit de de paula literalmente me voy a desgarrar cantando esta canción es que esta es clave o sea la producción de este tema es Pau eres bestia tan difícil como que digas que sí que me quieres y que lo harías por mí y ahora y ahora la subida después de esta parte que me parece musicalmente perfecta tanto huir de esta emoción se ha hecho más largas de los normales de espera efe intentando huir de esta emoción me queda fuera esperando esperando una señal que nunca llega ando manchando de pena las aceras esperando una señal que nunca llega Me quedo afuera Y me partiré yo misma el corazón Cambiaré de casa, no me queda opción El espejo está quebrando Pero lo quiero tocar Y lo estamos evitando Pero llegar al final Escribí tu nombre en el cristal Por si lo veías al pasar Dando vueltas por mi habitación Intentando huir de esta emoción Me he quedado afuera Esperando una señal que nunca llega Ando manchando de pena las aceras No emprende el cristal Por si lo veías al pasar Nunca llegas por mi habitación ¿En qué lado eres tu habitación? El amor en el cristal Por si lo veías al pasar Durísimo Durísimo No tiene No tiene otra palabra Ella parece un misterio Pero ella brilla como ella Mi gente Último tema del EP Natalia cuéntanos Tener que partirte tú a ti misma Al corazón Básicamente un poco En plan Se acabó Se acabó Verdadero es una canción Que habla de Reconectar con una misma De amarse a una misma De apreciarse De encontrar nuestro propio valor Que es mucho Y de dejarnos Apreciar ese valor No solamente con nosotras mismas Sino reflejando ese valor Hacia afuera Me refiero Existiendo En plan Encontrando tu lugar Dentro de cualquier contexto Básicamente O sea es como De darte un abrazo Básicamente Bastante bonito Mensaje para terminar Me gusta esta mensaje Para terminar Para terminar Porque lo veo como Un puertorriqueño Canto cabrón Huele bicho Lambetota Vine con videoclip además Vamos a ver el verdadero Vamos a ver Quien ha hecho el videoclip Lo pondrá por aquí No No lo pone Bueno Quien haya hecho el videoclip Shout out Paraje Desiértico Plágico Sonido de pasos Y básicamente Cumplir necesidades básicas No hay nada más verdadero Que mirar en el campo Donde te pille Ojalá que puedas ver Cualquier ilusión Ojo Te me va a ver a niego este ¿Toyota? Ojalá que puedas ver Cualquier ilusión caer Mirando de frente Mirando de frente Se ve diferente He dejado de intentar Que lo puedas entender Te juro que no soy más Nada más que lo que ves ¿Eso era un níspero? ¿Eso era un níspero? O un melocotón O una manzana Nada más que lo que ves ¿Un níspero? Me acabo de dar cuenta De que no sé ni lo que es un níspero Yo creo que no he visto un níspero físicamente en mi vida Esto que yo siento Todo es verdadero Duro como el hierro No es perecedero Vuela como un pájaro Viaja con el viento Se vuelve sagrado Un trazo perfecto Esto es lo que había salido en la preview Y cuando rompió Bueno, lo escuché en la resistencia Vaya Cuando rompió me gustaba bastante Me recordaba un poco a duro Porque era así como el tema más Leñero, por así decirlo Como con más ritmo fuerte No es el reggaetón Ni un nunca llega Pero me gustó Me gustó lo que escuché No es perecedero Vuela como un pájaro Viaja con el viento Se vuelve sagrado Un trazo perfecto Y esto no sé si es un sampleo de algo Pero está chulo la verdad Que Dios me perdone por no haber sabido ¿Cuál era el momento de reconocer Dejarme de lado No sacarme Cabrón, o sea, literalmente Vaya parajes, eh Videojuego literal, eh De reconocer Dejarme de lado No sacarme brillo Y tapar el oro Que esconde mi piel Se tornan dorados Todos mis deseos Y lo que era amargo Y lo que era amargo Ahora sabía miel Me duermo pensando En todos estos Uy, esta parte me ha gustado, eh Por no haber sabido ¿Cuál era el momento De reconocer? Dejarme de lado No sacarme brillo Y tapar el oro Que esconde mi piel Muy bonito eso Se tornan dorados Todos mis deseos Y lo que era amargo Ahora sabía miel Muy bien Me duermo pensando En todos estos años Ahora es el momento De dejarme ser Esto que yo siento Todo es verdad El estribillo es muy bueno O sea, el estribillo es Winner mentality El estribillo es muy bueno Pero qué bonito eso Qué bonito Cabrón, dan ganas de irse de vacaciones Que rule ubi, eh Bro, esto qué sentido tiene Esos son nubes, ¿no? Eso es nube Eso es nube Tiene que ser nube No puede ser mar Eso, ¿no? Que está a 8000 metros de altura Bro, qué bonito Dirigido por Danaki Saraut A ver, un momentillo Niquel Niquel Niquel, perdón Aquí la pidió Echeverría Ahora sí Vamos a decirlo Que comenzaba Álvaro Jiménez Lucía Grimaldi Álvaro Jiménez de nuevo Echeverría Víctor Merino Álvaro Jiménez José Delgado Y de nuevo Grimaldi Cosmic Tree Universal Universal Como me encanta ese vídeo De David Vipal Lo encontraré rápido Lo encontraré rápido David Vipal Había puesto igual Con V Universal 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 Eh, Saraut Desde aquí a toda la mañana Universal Music Eh, mi gente Hasta aquí duro Bastante duro La verdad Proyecto muy, muy, muy Guapo Y muy, muy, muy Sólido Me voy O sea, es que literalmente Me voy ya O sea, voy a grabar Una reacción más Y me voy a La Riviera A A escucharlo En directo A escuchar también temas Antiguos de Natalia Que también me gustan Un montón Desde aquí Sarauta Natalia Gracias por invitarme al bolo Eh, gracias también por esto Me ha gustado muchísimo A toda la peña Sobre todo de producción Y que haya ocurrido Musicalmente en el disco Que haya aportado Lo que sea Me encanta O sea, musicalmente Muy rico Eh, me ha gustado bastante Más cositas que decir Que si os ha molado Que le deis un like Os suscribáis Que comentéis Eh Que me sigáis en Instagram En Twitter Y en TikTok Y que paséis Un fin de semana Genial y estupendo Y nada Si En verdad estoy dando contenido No sé cuándo No creo que dé tiempo A la gente Para que esté ahí Flow en la cola Viendo la reacción ¿No? Hoy está guapo Pero bueno Mi gente Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias por ver la reacción Besitos a todos Salud a toda la peña Que haya currado un duro Y nos vemos Mañana En un nuevo vídeo En una nueva reacción En un nuevo bloque A mi gente Nos vemos Chao 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 Universal Sao Adiós.